Arrancamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Mira, para acá, mira. Te voy a filmar hasta el pata de rojo. Mira ahí. Ah, la web. Para atrás Si agénete aquí no va a parar No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!